Muy buenas chicos y chicas, aquí Latu de 3 y continuamos con Space Engineers, un día más donde llega la gran pregunta ¿Qué ha pasado Latu? ¿Qué es ese top secret? Bueno, yo creo que tampoco hay que ser muy listo para saberlo, así que antes de deciroslo, que por supuesto lo vais a saber hoy vamos a eliminar absolutamente todo lo que hemos hecho incluido las baterías, aunque es una pena Bueno chicos, pues ya lo he ya lo he amolado todo, solo he dejado este pequeño mástil y aquí es donde viene básicamente aquí es donde la matan vamos a poner un proyector, eso significa que ya todos, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Que yo voy a poner un proyector y la nave se va a encargar de crear bueno, de soldar esta nave que ya he creado yo fuera de cámara, vale, y antes de que me matéis si me apuñaléis y de todo, os voy a explicar lo que ha pasado ¿vale? No es mi forma de actuar me gusta que lo veáis intentaré que, bueno, en la medida de lo posible se pueda ver esta construcción aunque sea los vuelan repa y los que vayan soldando que por lo menos podáis ver algo si hay algunas cosas que me parecen de importancia en la nave perdón, pondré el modo creativo veréis como lo hice en su momento y lo borraré, evidentemente solo para que tengáis en cuenta pues como se hizo esto, ¿no? pondré algunas fotitos porque la historia, y aquí es donde os paso a explicar la historia era que no tenía muchas ideas en este momento y dije, ¿cómo puedo hacer algo? porque la verdad es que quería hacer algo bastante que estuviera, más que chulo, que fuera super funcional esa era mi intención, que fuera super funcional al ser una nave pequeña ya sabéis que, bueno tenemos los problemas de de que dos tiritos y estás muerto literalmente, ¿vale? así que pensé bueno, veis que encontré finalmente oro ahí lo veis no os engaño y si queréis os enseño hasta el boquete que lo he estado minando está por ahí, mirad, ahí está bueno, continúo con lo que os decía así que en una partida aparte del non-survivor pues me puse a hacer algunos toquecillos ¿no? pues mira, puedo hacer esto pues puedo hacerlo otro tal, pas cual yo creo que lo que hemos hecho mucha gente yo creo que todos vosotros lo habéis hecho también una cosa llevó a otra otra cosa llevó a otra otra cosa llevó a otra y al final le metí un montón de horas y me hice una nave entera básicamente, ¿no? una nave de la que estoy bastante contento entre comillas entonces, ¿qué es lo que va a pasar? bueno, yo voy a voy a poner esto a hacerse y después si os haré una bueno, esta nave la vamos a hacer ¿vale? después os haré una pregunta que espero me contestéis todo el mundo que veáis este vídeo porque es importante porque va a influir y es si preferís que la modifiquemos una vez ya construida y cuando esté construida lo entenderéis o la dejemos tal cual ¿vale? así que vamos a poner ese proyector que no sé si lo tengo por aquí vaya tú pues por ejemplo lo ponemos aquí mismo ¿no? ¿qué más da? ahí ¡eh! ¿pero qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿pero tío que me están hackeando pero que me están hackeando macho ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? no me lo creo no me lo creo tío el Iván el Iván pero ¿cómo me haces esto macho? muy buenas soy Iván y esto es Zona Progamer o sea que me hackeas para poner tu Space Dragon aquí ¿no? para que vea todo el mundo cuál es mejor ¡ah! muy bien muy bien pues te voy a contar una cosa mi Kung Fu es mucho más fuerte que te voy a contar bueno gente he conseguido eliminar el hackeo de Iván y creo que vamos a poder continuar así que seguimos ni siquiera sé si tengo materiales suficientes o lingotes suficientes para joder macho ¿por qué se tira? si esto ya está o lingotes suficientes para hacer esta construcción ¿vale? igualmente pues si no pues se mina un poco ya está los dos importantes que es el platino y el otro pues ya le tenemos así que vamos a al proyector este es vamos a cambiar le vamos a poner proyector peque de pequeño y vamos a meter ah vale que no estaba encendido joder no 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 apaga apaga proyector pequeño ahí vale bueno acabo de colocar acabo de colocar bueno bueno otra vez tío otra vez pero bueno es que este hombre no se cansa no se cansa este hombre diario de ingeniería venga que es el iker esta vez pero no me lo puedo creer pero bueno que os he hecho yo a vosotros Star Destroyer Terminator ¿qué pasa gente? ¿qué tal va eso? espero que genial así que tú también quieres formar parte de este plato ¿no? muy bien tu Destroyer me encanta muy bonita muy bonita pero te diré una cosa en mi defensa diré que la tuya es una de grande así que no me vale como excusa y como le he dicho a Iván mi Kung Fu es mucho más fuerte ¡ENVIDIOSOS! ¡Gracias! 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 bueno pues también he conseguido eliminar la señal de iker que nos ha atacado esta vez y creo que ya por fin vamos a poder continuar sin ningún problema más bueno acabo de colocar acabo de colocar el plano y os presento la Mantis MK1 espero que os mole es una nave híbrida quería que la vierais antes de que se puse a construir que me ha llevado la verdad en creativo un montón de horas en otra partida diferente dentro de de lo bueno de lo construible no es que tenga un aspecto feo es algo estándar diría yo un poquito estándar pero bueno a mi me gusta su aspecto lleva esto que cojones es aquí hay una pieza suelta por algún motivo que no entiendo bueno lleva cuatro lanzacohetes estos dos son lanzacohetes seis armas gatling dos torretas gatling lleva una propulsión increíble iónica lleva una propulsión muy buena atmosférica y por supuesto lleva también propulsión por hidrógeno bueno un poquito más más suave vale como podéis ver hidrógenos laterales solo tiene dos por debajo tiene pues bueno tiene uno dos tres cuatro cinco no sí tiene cinco abajo que dan muy buena muy buena ayuda uno grande detrás que eso pues en momentos de huida pues va bien y yo creo que más o menos es todo ya podéis verlo yo creo que está muy bien los trenes de aterrizaje son dos pistones que suben y bajan para poder acoplarlo mejor todo a la nave y en fin esto me tiene un poco rayado que no sé qué es tío parece un arma gatling por aquí perdida de la nada pero bueno no en un principio no tiene nada que ver con la nave ya os digo me he tirado un montón un montón de horas no sé si podré si se podré ver algo sí mira por dentro tuve un antes de poner a construir es que quiero enseñaroslo para que podáis verlo ya que me molesta a mí el primero el que no podáis verlo del todo quiero deciros que me ha llevado mucho 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 trabajo porque al final había una cosa que no tenía en cuenta y es tan importante tener escudos de energía como son estos que he dejado visibles dos son solo visibles dos pero llegan es uno dos creo que son cuatro creo que llega hasta aquí el último creo que son cuatro por lado cuatro y cuatro ocho creo a ver lo metemos dentro para poder observar un poco bueno tampoco te creas que es fácil tenemos aquí uno dos tres con este y cuatro sí así que dije tuve que modificarla diferentes veces o sea todo esto si no lo hubiera hecho yo por mi cuenta podría habernos llevado la tira de capítulos vale porque quería una nave funcional de verdad sin bromas así que como os decía antes es tan importante los escudos de energía como tener energía suficiente en la nave para que ellos puedan recobrar o sea para que puedan recuperarse eso fue el primer fallo que me dio la nave que no se podía recuperar y por aquí estoy viendo que aquí me faltan unos cubitos que bueno ya le iremos agregando algunos fallos de diseño que pueda tener de mal vale así que no me corté un cacho quité baterías me parece que batería solo tiene tiene pocas baterías creo que son solo 8 y le puse como podéis ver le puse pues muchos de estos nucleares vale me parece que son en total 1, 2 3, 4 5 y 5 creo que son 10 los que tiene la nave 10 reactores nucleares más las baterías todo esto son giroscopios porque necesita movilidad aunque ya veréis después que y ahí es donde bueno ya os contaré tiene también bloques programables uy espera que me he perdido un poco en fin está para el tamaño que tiene que ya veis o sea fijaos es incluso casi de ancha si no más o similar a nuestra base móvil es bastante bastante grande en fin vamos a vamos a conectar ya que se ponga a trabajar esto para ello pues ya sabéis hay que hay que tirar para arriba una hilera hasta que agarre un sitio y se ponga a construir vamos a ver tiraremos para arriba ya está sin más vamos a llegar en breve creo que ahí bastaría vamos o no no pero si pongo aquí uno ya debería de valer creo eh si ahí lo tiene ahí se ha iluminado bien vamos a a encenderlo como os digo esta es la mantis mk1 mientras va construyendo os voy a explicar porque en este capítulo no creo que vayamos a hacer mucho más va a ser incluso seguramente un capítulo corto porque quiero que quiero comentaros unas cosas sobre la nave que es lo que os decía antes vale encendemos y que se ponga esto a soldar como si no hubiera un mañana vamos a guardar y a salir fuera lo antes posible para que podáis ver el proyecto de de soldado o de su máximo bueno no entendéis entonces la historia que sucede que sucede con esta nave bueno a pesar de todos mis intentos porque fuera una nave híbrida total evidentemente esto tiene sus peros el hecho de que tengan un tamaño tan grande también conlleva que tiene un peso bastante grande lo que significa que tengo que ponerle muchísima propulsión para todo para absolutamente todo aún os digo que no la he probado vale yo no sé si esto será capaz mi intuición mi intuición de acostumbrado a hacer naves me dice que sí pero no he probado si es capaz de subir y bajar atmósferas aunque creo personalmente creo que sí lo que sí he hecho ha sido probar pues su velocidad en el espacio con los iónicos con los iónicos más los más los estos más los de hidrógeno y la verdad es que va bastante bien vale va bastante bien no es tan ágil como me gustaría pero es una nave bastante rápida es decir que significa esto que cuando nos disparen vamos a comer muchos tiros ya vais viendo un poco tiene un un cargador y aquí se me ha quedado ah no tiene un un contenedor grande tiene dos pinchos uno por encima otro por debajo o conectores como queréis llamarlo está bastante bien tíos está bastante 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 guay ya sabéis que luego mis que está pasando porque solo me está soldando una mis construcciones suelen ser buenas tíos no me está construyendo algo nos falta vamos a ver que nos falta vamos a ver que nos falta motores ok ok vamos a vamos a hacer motores vamos a hacer motores esto es lo que vamos a hacer hoy chicos vale la verdad tengo grandes esperanzas en esta en este caza que os prometí vale aquí es donde os ya me lo estás haciendo ya empiezan a haber motores si bueno pues ya irá la historia es podemos hacer dos cosas la primera es dejarlo como os decía tal cual al principio y ahora lo vais entendiendo porque tenéis el modelo delante y la segunda es modificarla a nuestro gusto en este caso al vuestro vale como sería esto bueno si creéis conveniente para que sea la nave más ágil más combativa que pueda porque claro pensad una cosa y sigo con la explicación porque hoy va a ser mucha charla chicos vale porque lo único que podemos hacer es mirar como esto lo craftea pero por lo menos os explico todo el problema que tiene y en lo y por eso me he basado en ponerle tanta propulsión como podéis ver detrás tiene una propulsión que es brutal o sea tiene seis grandes literalmente iónicos y fijaos todo este círculo son iónicos vale no me he cortado un cacho en esto quería una propulsión brutal detrás porque vamos a tener que estar huyendo vamos a tener que estar yendo y viniendo todo el rato vale para que regenere escudos y poder volver a la carga sin que no destruyan antes de tiempo mira ya se han construido las torretas le puse mantis porque me hacía mucha gracia como la verdad bueno aparte del aspecto este que ya no recuerda alguna que otra construcción mía también le queda por aquí como unas puertas abiertas a estos dos propulsores está bastante bien la forma en general que tiene el morro la parte trasera pero sobre todo lo que me gustó por eso le llamé mantis fue estas dos torretas que están en la parte de abajo consejo consejo que os da la tu en este vídeo no pongáis torretas nunca en un caza pequeño nunca pongáis torretas arriba vale si podéis evitar poner torretas arriba mejor porque son prácticamente inservibles es mejor dejarlas abajo porque tú cuando vas en el caza siempre vas así siempre vas recto nunca te vas a tener el enemigo casi siempre lo vas a tener por debajo y si lo pones por debajo las torretas siempre dispararán entonces me hacía mucha gracia el movimiento de estas dos torretas juntas que le daba esa sensación de bichejo ¿sabéis? y dije joder pues lo pinto verde y mantis ¿qué os parece el nombre? chicos ¿os mola? están faltando componentes ahí como podéis ver está creando todos los interiores como podéis ver la conexión es el este grande ¿vale? el contenedor grande seguido de una bombona de hidrógeno o un contenedor de hidrógeno seguida de joder es que os lo diré eso es un transformador también tiene también tiene bueno que por si acaso nos quedamos varados en algún lado y hemos tenido una batalla dura y la hemos conseguido vencer pues podemos amolar partes de una nave vencida para que esta otra pueda autoabastecerse así que le he puesto un proyector y un bull and repair aunque como os digo en un principio no vamos a llevar piezas ¿vale? en un principio la nave no va a llevar piezas y por supuesto está todo un blindaje ligero porque si no el peso se nos iría de madre vamos a ver que piezas faltan porque faltan piezas está claro esto va lento vamos a ver que necesita más construir a ver que necesitamos ostras esto es un contratiempo el silicio nos vamos a donde el platino a ver si vemos allí luna platino 8 kilómetros vamos a ver si allí tenemos ostia 5 kilómetros una minera ahí si vemos platino yo me voy a sacar esto o sea platino silicon mira mira lo habéis visto ¿no? que bueno lo he visto por aquí ¿dónde está festúbar bastardo que lo he visto perfectamente magnesio silicon aquí estamos aquí estamos vale que nos va a faltar nos va a faltar chicos uranio como si no hubiera un baño vaya tú que mala suerte joder vale vamos a tirar por aquí la piedra que luego si no me mato que esto ya me ha pasado a mi ostia pues casi no tengo piedra perfectísimo de la muerte a ver vamos a cogerlo no hay más ahí estamos tenemos piedra no voy a marcar el silicio antes de irnos por si acaso tenemos aquí al lado vamos a dejar primero esto todo lo que no nos ahí que se ponga a minar pero si hay silicio ahí pero si hay aquí silicio estafador venga vamos a recuperarnos voy a ver si le he hecho una mano yo a soldar aunque sea con con de estos que por cierto nos estamos quedando sin placas hay que hacer placas tío producción placas no sé 3000 este tío me dice que hay elementos ausentes pero es mentira silicio hay plata hay que la acabo de mirar no entiendo que demonios pasa aquí y hierro hay cojones igual es porque está llena la cola a mira si hay aquí 900 y pico a ver vamos a ver si es eso tío pero normalmente lo echa él vamos a empezar a soldar nosotros por cualquier lado pues aquí mismo ¿no? ¿por dónde está soldando esto? esto pues venga vamos por aquí venga venga ahí madre mía como sueldo de rápido ¿no? joder parece que están las palomitas macho solo la parte de fuera va a estar porque avance esto un poquito bueno pues ya hemos avanzado ahí un poquillo ¿no? bueno pues ya le he metido yo bastante soplete también y esto va a ir para largo parece aunque bueno ya tiene casi este a la terminada bueno quien dice casi lo lleva bastante avanzado yo supongo que os habré puesto una cámara rápida he estado por aquí soldando un poco armazón por aquí también por aquí también bueno quitando trabajo ¿verdad? estoy viendo que le faltan los trenes de aterrizaje que habrá que ponérselos no sé por qué pero les falta vamos a echar un vistazo que no falte ningún elemento una escolta militar nos viene por allí esperemos que sigan su camino y a nosotros nos dejen en paz bueno ya están haciendo los materiales que necesitábamos que me estaba pidiendo el Vuelan Rappair para craftear y veo que esto ya está hecho ¿cuántos necesita? necesita los grandes solo 12 a pensar que pedía más entonces no creo que no creo que necesitemos de eso más espero que os mole un montón chicos esta nave ya os dije en el vídeo anterior que sería una nave de cubo pequeño pero con un tamaño aceptable porque yo sabía lo que quería o sea yo sabía lo que quería entendía lo que quería hacer pero otra cosa era llevarlo a cabo y hacerlo ¿no? y completarlo bueno esto es lo que he hecho veremos a ver si me dais vuestro visto bueno o no y por supuesto cuando esté lo tendréis en el workshop ¿vale? seguramente para el siguiente vídeo bueno está mi niña gritando como si no hubiera un mañana y voy a volver a explicaros que yo creo que está pensando y creo que igual no nos ha quedado muy claro la idea es decir esta la hemos la estoy construyendo mediante un bueno a ver joder mi mérito tiene yo me he pegado un montón de horas haciendo esto en creativo en otra partida distinta para poder traeroslo eso no me lo quita nadie que es pues es eso es un trabajo que he hecho yo pero yo sé que a vosotros a la mayoría os mola como se hace ¿no? entonces la idea es la dejamos tal cual eso os ha quedado claro la dejamos tal cual la probamos os puede molar igualmente la subiré al workshop por si la queréis o cuando esté terminada empezamos a molar y empezamos a construir en vez de una nave que solo sea funcional en el espacio ¿vale? es decir le quitaríamos pues toda esta propulsión atmosférica le pondríamos más propulsión de este buscaríamos más agilidad y más y lo que os digo y más propulsión iónica que fuera un cohete ¿qué más? bueno la modificaríamos a ese gusto ¿vale? para que pudiera ser así y cuando estemos en atmósferas en algún momento nos tendremos que poner a hacer una nave capital donde pueda albergar esta que os lo prometí y lo haremos y además esta otra y por qué no si hacemos eso pues podríamos construir este mismo caza exactamente el mismo mediante un proyector una vez más y eliminar toda la iónica y ponerle atmosférica para que tengamos las dos versiones ¿vale? tanto iónica como atmosférica pero ahora mismo los materiales que tenemos son bastante escasos y he decidido hacer una híbrida lo que su funcionalidad total pues emerma mucho ¿vale? emerma mucho en fin creo que ya ha quedado bastante claro de verdad que me gustaría muchísimo muchísimo que me dejéis en comentarios cuál de estas ideas queréis que haga esta si os parece bien la probamos y según veamos así actuamos ¿vale? pero por favor dejadme en comentarios como os gustaría más si la modificamos o la dejamos tal cual bien vamos a ver si seguían necesitando estos cositas sigue soldando interiores al principio no terminé de explicaros lo que es la columna vertebral es un contenedor grande con boca grande con la salida de boca grande y le he conectado la salida de boca grande a un tanque de hidrógeno este tanque de hidrógeno le he conectado joder bueno eso que no me marca que es que es un bull and repair del bull and repair hemos conectado un un contenedor de oxígeno o sea un tanque de oxígeno porque al tener hidrógeno me interesa tener oxígeno almacenado para no ahogarnos ¿vale? es de sentido común y uno de estos ya lo podéis ver uno de estos de un generador de oxígeno ¿vale? todo en la vertical y esto por el lado grande por la boca grande conectada directamente a la cabina de caza así que todo está conectado de manera fenomenal fenomenal ¿vale? sigo teniendo chapas así que vamos a ir pues no sé vamos a ir gastándolas para para que esto sea más rápido vamos a echar aquí una ayudita para que ya podéis observar que aquí ya tiene un panel de energy shields dentro también tiene otro panel pero la verdad es que no se ve muy para allá ahora veréis no se ve muy bien ¿veis? cuando entonces así lo tapa ¿veis que lo tapa? le he querido dejar esta pantalla le cambia los colores a mi gusto y es que me parece una pantalla principal muy chula entonces no la he preferido dejar así a mi gusto con mis colores pero me gustaba como estaba a la derecha otro energy shield para tenerlos más a mano y en esa izquierda no le he puesto nada aún ¿vale? no sé qué poner podéis darme algún consejo de qué queréis que ponga ahí en ese otro monitor izquierdo está ahora mismo vacío por supuesto no hace falta ni que os lo diga o sea esta nave no vamos a poder cortar su cordón umbilical ¿vale? hasta que no tengamos uranio o sea necesitamos uranio pero vamos como si no hubiera un mañana no tengo ni idea de si en la luna hay yo la verdad es que para encontrar este oro he tardado bastante en encontrarlo y no he visto nunca nada de uranio he encontrado varias veces platino aparte de la de de la que encontramos la primera he encontrado más depósitos de platino de oro solo he encontrado este hasta el momento pero de uranio cero así que me da la sensación de que tal vez no haya así que igual una idea es ir buscar un meteorito mejor dicho buscar un asteroide donde donde podamos encontrar este este bien porque es que sin eso esta nave está muerta no sirve para nada bueno ya podéis ver un poco el diseño que le he dado todavía se puede hacer alguna cosita aunque creo que lo dejaré así como os decía esta forma de compuerta abierta en los dos propulsores traseros verticales creo que está muy chulo le da ese aspecto diferente me gusta en en general me gusta en general o sea es algo bastante estándar pero está bien tío está chulo a mi por lo menos me gusta no porque lo haya hecho yo porque me gusta y lo dicho dicho y hecho hay que ponerle un par de trenes de aterrizaje que se los vamos a poner aquí 8 esto iba en color negro si no recuerdo mal y no me deja porque está porque no tengo esto ¿no? y todo vale yo con esto siempre dudo cuál es para adelante y cuál es para atrás sabéis yo no sé si os pasa a vosotros también yo creo que así sería para adelante o para atrás vamos a ponerle esto hacia atrás y si están al revés pues mira tío mala suerte que le vamos a hacer hemos dicho que entonces para atrás tal y como viene ¿no? no no me la he puesto otra vez al revés así creo ¿eh? y si no pues mala suerte ya os digo venga luego esto es completamente retráctil es completamente retráctil y queda muy guay queda muy 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 guay vamos a aprovechar las placas que tenemos y le vamos dando a esto ¿no? vamos a ir ayudando un poco a la máquina aunque ya ahora está todo bastante avanzado ¿eh? bueno al principio os comento que quería yo tenía la intención de hacer esta nave completamente vanila y vanila es pero bueno vanila a excepción de los escudos de energía y el y la script mod de los paneles que es algo yo creo completamente necesario al final para poder encajar como veis de una forma más o menos geométrica que quede más o menos bien con con esta forma tuve que ponerle los armor trust ¿vale? o sea no me quedaron más pelotas tuve que hacerlo así para que pudiera esto tener esta forma un poquito más de ala de avión ¿no? el resto como veis son los de vanila no quise yo tocar nada todo esto es igual pero estos como os digo no me quedaron más narices ¿vale? al igual que estos para que me hiciera esta forma así de pues de como cargador de revólver ¿vale? ese rollo pues bueno cargador de revólver o más bien el el cilindro este de de las rodamiento eso de forma de rodamiento también tuve que utilizar estos espero nos importe eso la verdad es una minucia aunque es un mod ¿vale? es un mod así que no podemos decir que sea 100% vanila queda muy poco muy poca muy poco muy poco ya veis que está prácticamente completada y yo creo que el próximo día buscaremos ese tan necesario uranio cargaremos con la nave procuraremos no meternos en problemas porque si esto dispara se lleva por delante la nave como podéis ver bueno la puedo apagar que disparen estas bueno en fin bueno intentaremos no meternos en problemas para buscar uranio lo necesitamos con máxima urgencia para poder empezar a movernos con con nuestra mantis mk1 bueno a priori está terminado vamos a observar si el will and repair nos pide algún item y si es así es que no estará terminada creo que sí y espero y deseo will ninguno no necesita nada así que la nave está finalmente terminada lo positivo de esto es que en un capítulo tenemos la nave hecha vale gracias a el curro que me pego yo por supuesto off camera vale antes de terminar el vídeo chicos eh deciros que evidentemente todo lo que habéis visto al principio no es ningún boicot ni para nada simplemente tomároslo con humor que mi intención era que os hiciera gracia y que lo pasaréis bien con esas pequeñas cinemáticas de estos dos compañeros nuestros y no olvidéis visitar sus canales y creo que lo dejaremos por aquí con esta pequeña con este pequeño vistazo de la nave vamos a ver si funcionan bien deberían funcionar bien aunque ahora evidentemente habrá que hacer un grupo porque ya no están entonces tren de aterrizaje más tren de aterrizaje significa tren y quien diga lo contrario miente tren inventario no g lo tenemos espera lo tengo aquí ¿veis? bloqueo desbloqueo bueno vamos a cambiarlo porque evidentemente esto ya no nos sirve venga tren lo cambiamos por tren y le ponemos cambiar bloqueo ok vamos a ver si funciona todo correctamente no puedo hacer más zoom bueno este es todo el zoom que me deja chicos esperemos que se vea más o menos bien vamos a darle a los rotores o sea los rotores a los pistones y ahí está eso vamos a salir y ahí se meten para adentro tu cu tu y ahí queda totalmente plegado ¿veis? está bastante guay la verdad bastante guay por cierto se me olvida algo importante se me olvida algo muy importante tren bloqueo automático fuera bien pues esta es la nave chicos mantis mantis mk1 a vuestro servicio otra obra creada por mi espero que os mole un montón no la vamos a probar hasta que tengamos ese uranio porque con las 6 baterías que tiene son insuficientes ¿vale? para mover a esta bestia lo que si vamos a hacer antes de nada va a ser decirle que ponga como veis tiene un montón de controles ya veis hasta el 3 que son las luces 1 encender pum bueno pues aquí tenemos esto vamos a decir a las baterías que se pongan a cargar a ver si que se pongan a cargar vamos a ver que esté correcto baterías baterías standard vale perfecto baterías están en recargar perfecto fantástico nada más chicos eh dedito arriba un buen like chicos por este curro que me he pegado yo off cámara y nada más con lo pasen muy bien chao nunca b ¡Suscríbete al canal!